En el Evangelio de hoy, nuestro Salvador les dice a sus discípulos que estén atentos, esperando su regreso, con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas. Ceñir los lomos significa meter la túnica debajo del cinturón, para que la ropa no estorbe en el trabajo. Hoy en día hablaríamos de tener las mangas arremangadas y la ropa de trabajo puesta, dispuestos para cualquier trabajo. Las palabras de Jesús hacen eco del relato de la primera Pascua en el libro del Éxodo. Después de decirles a los israelitas cómo deben sacrificar el cordero y comer panes sin levadura, Dios les dice a los israelitas, deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Es en este espíritu de fe y esperanza y disponibilidad para hacer la voluntad del Señor que los cristianos ofrecen el santo sacrificio de la misa. Para nosotros, católicos de rito romano, hay dos formas principales de la misa. La misa tradicional en latín y la misa revisada, que fue autorizada por el Papa Pablo VI en 1969. Esta misa generalmente se celebra en la lengua vernácula, es decir, en la lengua hablada por el pueblo. Aunque la misa antigua ya no se conoce bien entre la mayoría de los católicos, muchos católicos todavía aman la liturgia tradicional. El Papa Benedicto se sintió ofendido de que los fieles que aman la misa tradicional en latín hayan sido tratados como leprosos en la iglesia. En su último testamento, el Papa Benedicto explicó sus razones para aprobar una amplia libertad para ofrecer la misa tradicional en latín. Era importante para mí que la iglesia sea unida consigo interiormente con su propio pasado, que lo que antes era santo para ella no sea malo ahora. Hoy explicaré ciertas características de la misa tradicional en latín, señalando tanto las semejanzas como las diferencias entre el antiguo rito de la misa y el nuevo rito aprobado por el Papa Pablo en 1969. Si se observa el ordinario de la misa, de la liturgia latina tradicional, se verá que comienza con las oraciones al pie del altar. Estas eran originalmente la oración personal de preparación para el sacerdote y otros ministros. Esta oración se recitaba en la sacristía o camino al altar. Estas oraciones son especialmente apropiadas porque requieren que nos detengamos fuera del santuario por un momento. Somos indignos de aparecer en la presencia del Rey de los Reyes sin que Él mismo nos vista en su propia justicia y santidad. Sólo entonces, cuando ha habido perdón mutuo, el sacerdote puede entrar en el espacio sagrado para ofrecer el sacrificio por los vivos y los muertos. Luego sigue lo que ahora llamamos la liturgia de la palabra, con el kirie, el gloria y la colecta del día. Sólo hay dos lecturas en la misa tradicional en latín, la epístola y el evangelio. En lugar del salmo responsorial, está el gradual. Luego siguen el aleluya y el evangelio y el credo. En la misa tradicional en latín, no había una oración universal después del credo. En el ofertorio, el sacerdote lleva las ofrendas de pan y vino ante el Señor, pidiendo que sean agradables a los ojos de Dios. Las oraciones del ofertorio en la misa tradicional en latín hablan ya del pan como esta hostia inmaculada, es decir, víctima del sacrificio, y del vino como el cáliz de la salvación, aunque las ofrendas aún no hayan sido todavía consagradas. El ofertorio de la nueva misa ha sido simplificado y abreviado. Después de lavarse las manos, el sacerdote ofrece la oración sobre las ofrendas, conocidas como el secreto. Se llama así porque se recita en voz baja. Luego viene el prefacio, seguido del canon romano, la gran plegaria eucarística, en la que las ofrendas de pan y de vino se consagran y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y se ofrecen a Dios en un sacrificio sacramental incruento. En la misa latina antigua, el canon romano era la única plegaria eucarística, ya que en el nuevo misal hay varias plegarias eucarísticas aprobadas. En la forma antigua de misa, el canon o plegaria eucarística se pronunciaba por el sacerdote en voz baja. Eso en sí mismo le da a la misa tradicional en latín un espíritu mucho más contemplativo. En la misa tradicional en latín, el Padre Nuestro lo dice sólo el sacerdote. Los fieles responden, se liberanos a malo, libranos del mal. Concluido el canon, continúa la misa con el Padre Nuestro, la fracción de la hostia y el annus dei. Sigue la comunión del sacerdote y de los fieles. Los comulgantes se arrodillan para comulgar y reciben en la lengua y no dicen amén. Como en el rito nuevo, hay una antífona de comunión y una oración de postcomunión. Luego el sacerdote anuncia ite misa est, que significa es la despedida, el envío, y da la bendición final. Luego la antigua misa en latín concluye con el último evangelio. Este es el prólogo o apertura del evangelio de San Juan. Los obispos del concilio Vaticano II no contemplaron la imposición de una liturgia completamente nueva. Sin embargo, eso es lo que sucedió en 1969. Los cambios se trataban de mucho más que una simple traducción de la misa al idioma común. Las oraciones específicas, el ciclo de lecturas y la forma ritual cambiaron radicalmente y de un día para otro. El nuevo misal también permite muchas opciones, por lo que la forma de su celebración varía mucho de un lugar a otro. El Papa Benedicto, que participó en el concilio, dijo lo siguiente, Puedo decir con certeza a partir de mi conocimiento del debate del concilio y de la relectura de los discursos de los padres del concilio pronunciados en ese momento que esto no fue su intención. La antigua misa en latín era como una gran casa que debía limpiarse y restaurarse. Los que estaban a cargo de la remodelación decidieron en cambio demoler el antiguo edificio y utilizar gran parte del material antiguo para construir una nueva estructura con una planta similar. Como resultado de este cambio repentino y severamente impuesto, la mayoría de los católicos se han alejado de su propia tradición y herencia. Esta es una situación anormal en una iglesia que toma en serio las palabras del apóstol. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Por supuesto, en el nivel más profundo, la misa es la misa, es decir, el sacrificio de la cruz, sea en la misa tradicional en latín o en la misa autorizada por Pablo VI. Por eso es importante que tanto la misa tradicional en latín como la misa revisada se ofrezcan con reverencia y que la manera de celebrar la nueva misa comunique la misma fe eucarística que existió antes del segundo concilio del Vaticano. Como cristianos, no podemos ni saber lo que depara el futuro, ni ver cómo o cuándo se resolverán estas situaciones relacionadas con la sagrada liturgia. Mientras tanto, caminamos por fe y adoramos con esperanza. Como dice la carta a los hebreos, ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven.